Hoy, en Planeta Camión, Sudamericana Sociedad Anónima, ex Scalby Sociedad Anónima, es el representante oficial de Renault Trax en Rosario y Santa Fe. Con toda la experiencia acumulada bajo la firma anterior, el nuevo directorio se propone reafirmar su posición en la región, haciendo de los camiones del rombo referentes del transporte. El Ibeco Tracker ganó en 2012 la carrera más extrema off-road del mundo, sorteando todas las dificultades posibles. Esa performance es la que distingue a su modelo de serie. Un trabajador incansable que por performance y confiabilidad hace que toda tarea sea posible. Así comienza esta edición. El Ibeco Tracker Auspician este programa Volkswagen. Tecnología Alemana. Enamorate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamorate de tu nueva compañera de trabajo. Nuevo Sprinter de Mercedes-Benz. Durante trece años, Renault Trax tuvo como representante en Rosario y Santa Fe al concesionario Scalby Sociedad Anónima. Pero desde hace 18 meses, esa experiencia se transfirió a un nuevo directorio que ha renombrado al punto de la red como Sudamericana Sociedad Anónima. Estas instalaciones fueron las primeras en América Latina construidas íntegramente bajo normas internacionales de la marca del rombo. Emplazado en Piñero, a la altura del kilómetro 7,2 de la ruta A012, en un espacio con más de 14 hectáreas, posee una arquitectura de avanzada y un equipo de trabajo conocido y con vasta experiencia en el mundo del transporte. Uno de ellos es su gerente general, Horacio Aguilar. Más que una renovación, es un pequeño cambio en lo que hace 15 años tiene la marca como presencia en la ciudad de Rosario. Esta empresa era una empresa familiar, Scalby Sociedad Anónima y hace un año, un nuevo directorio del cual formo parte, se hizo cargo de esta empresa que hoy se denomina Sudamericana Sociedad Anónima. A nosotros nos gusta decir que somos una empresa muy joven, de apenas 8 meses de vida, pero con 15 años de experiencia. Porque en realidad estamos haciendo lo mismo que venimos haciendo hace 15 años, que es tratar de poner a Renault Trax en uno de los principales referentes en el transporte automotor en nuestra región. Nos hemos planteado nuestra nueva etapa, tres ejes estratégicos para la gestión en los primeros dos años. Uno es la transparencia, entendemos que el sector automotriz está muy demandado y cuando uno escucha a los usuarios en general reclama mucho información exacta y transparencia. Así que nosotros estamos bajando una línea para que Sudamericana sea una empresa 100% transparente, alineada a los estándares de Renault Trax. Y quiero aclarar que cuando hablamos de transparencia hablamos de cosas pequeñas, pero que generan una satisfacción en el cliente, tales como cumplir con los plazos de entrega, cumplir con las fechas pautadas para las reparaciones y ese tipo de cosas. Por otro lado, Renault Trax tenía como eslogan la calidez. Nosotros somos una empresa cálida, tratamos todos los días de construir ese concepto, de trabajar en pos de ese concepto. Una persona cuando entra a Sudamericana tiene que sentir de alguna manera que entró a una parte más de su casa. Desde la recepcionista cuando la atiende hasta la persona que lo saluda en el momento que se va, tiene que sentir, queremos que sienta esa idea, queremos que ésta sea su casa. De hecho, la Asociación de Transportistas de Carga de Rosario toma nuestro salón como sede de reuniones una vez al mes. Así lo hacemos nosotros. Y por supuesto, trabajar en pos de la calidad. A mí me gusta decir siempre que estas ideas de transparencia, calidez y calidad son ideas de un buen negocio. Porque está bien decir que esto es una actividad económica y la actividad económica tiene que tener rentabilidad. Creemos que la rentabilidad la podemos buscar a través de estos tres ejes. El directorio de Sudamericana sí lo entiende, el personal de Sudamericana trabaja alineado a esos esquemas. Aclaro esto porque a veces se habla mucho de transparencia, de eficiencia, de atención al cliente y parece que hubiera hasta una vergüenza en decir que eso es en función de que esto sea un negocio. Y sí, para nosotros es un negocio y creemos que puede ser un mejor negocio hecho de esa manera. En su infraestructura sudamericana se destaca por un área de postventa de porte singular. En repuestos, boxes para atención y diagnóstico de los camiones, tanto en electrónica como en mecánica, además de un lubricentro, se basa también parte de su estrategia. Nosotros siempre decimos que en la venta de camiones la postventa está delante. El cliente pregunta primero quién atiende el camión, cuánto vale un repuesto, antes de cuánto cuesta el camión. Estamos trabajando mucho, es una de las áreas que más estamos reorganizando, estamos trabajando, hemos duplicado nuestro recurso humano en cuanto a cantidad de gente. Hoy en postventa, entre repuestos y postventa, hay 11 personas trabajando y estamos, te doy la primicia, a partir del primero de abril, inaugurando un servicio único hasta hoy en la red de Renault, y es un servicio sudamericana, que es una asistencia 24x24. Vamos a tener una guardia pasiva, el cliente cuando hoy retira un camión de sudamericana se lleva un teléfono al que se tiene que comunicar en cualquier horario, por el momento en un área de 200 kilómetros desde nuestro concesionario, 200 kilómetros cuadrados, para poder atenderlo a cualquier hora. Eso es exclusivo de Sudamericana. Lo tenemos hoy, ya está en vigencia, entró en vigencia el primero de abril. Tras la pausa, conoceremos con mayor detenimiento cuáles son los productos de la marca que más se ajustan a la región y cuáles las herramientas financieras para acceder a ellos. Ya estamos de vuelta con más Planeta Camión. Ya salió Planeta Camión, revista número 53. Descubrí en cada detalle el nuevo Scania 250 para distribución, un semipesado de clase. Además, un minucioso informe sobre cajas de velocidades, el pilar de la transmisión. Conocé al nuevo DAF XF, un camión que podría llegar a la Argentina. Y también en esta edición, más sobre vitrenes, las claves del diseño de los nuevos Volvo, los Iveco que ganaron el mercado, los Magnos de Renault para la Fórmula 1, concesionarios y postventa, el desafío de la logística verde, oferta de bandas de la más alta calidad. Y en esta edición, Ford Camiones te regala un llavero metálico espectacular que no te podés perder. Tu kiosco ya la tiene, se agota. Desde hace un tiempo, Renault Trax, a través de Sudamericana Sociedad Anónima, trabaja con la petrolera Shell, desarrollando un vehículo especial para el transporte de combustibles. El Premium 380 Opti Driver 6x2 está configurado especialmente para el transporte de cargas peligrosas, pero no serán los únicos referentes de la marca en la región. Nosotros, por estar en el corazón de la pampa húmeda, trabajamos mucho con un producto de la marca que es el Mildun 300 y el Premium 320, en su configuración de portador, porque es un camión muy apto para el transporte de cereal, fundamentalmente. Y por otro lado, desarrollamos junto con Renault, el año pasado, el camión Opti Driver con la configuración 6x2, que nosotros comercialmente lo denominamos Opti Driver combustible, porque es un camión que se desarrolló junto con uno de los transportistas más importantes de la petrolera Shell y con requerimientos de la petrolera a los efectos de ser el único camión que se entrega con absolutamente todos los requerimientos del transporte de cargas peligrosas. Cuando un cliente adquiere un Premium 380 combustible, se lo lleva hasta con el matafuegos colocado, no tiene que hacerle otra modificación al camión. Después, por supuesto, comercializamos toda la gama y tanto el 380 en su configuración 4x2 como el 440, tanto con su caja ZF como en su versión Opti Driver, son productos requeridos por nuestra región. Sin dudas que en estos tiempos una herramienta determinante para facilitar el acceso a la compra de los camiones es la financiación. Sudamericana en ese aspecto cerró un acuerdo con una institución bancaria, muy atractivo para los transportistas. Nosotros tenemos un acuerdo particular de Sudamericana con el Banco Macro, que es un banco muy importante a nivel nacional, pero extremadamente importante a nivel regional, tiene sucursales en todo el país. Es un banco que nos está además acompañando a nosotros en este proyecto y tenemos una herramienta financiera que nosotros, nuestro eslogan es, con el Banco Macro, la primera de su camión la ponemos nosotros. Quien financia un camión a través del Banco Macro en las condiciones de financiación que el banco tiene, que es una tasa hoy del 15% nominal anual. Nosotros nos hacemos cargo de la primer cuota y esto literalmente es así, no hay una cuota incluida en el precio para después hacernos cargo. De su mejor contado nosotros lo financiamos por el Banco Macro, si no hay un camión usado en el medio y nos hacemos cargo de la primer cuota, incluido el seguro de la unidad. Eso también es un acuerdo especial que tenemos con el banco y lo tiene Sudamericana. El concesionario cuenta con un taller modelo dotado de la última tecnología no solo en el área de servicios generales, también cuenta con un lubricentro especial. De cara al futuro, el proyecto prevé incorporar más servicios y prestaciones, completando una amplia gama de soluciones para los transportistas. Bajo la idea de potenciar la marca y las soluciones para el transporte, con la filosofía de trabajo en la que se basará Sudamericana Sociedad Anónima, no hay dudas de que llevará adelante su negocio a buen puerto. Auspician, este programa... Concesionario oficial de Ford Camiones, en transporte un algado de peso, ventas en repuestos y servicio en los principales puntos de la provincia de Buenos Aires. Nueva sucursal, Avenida 44 y Ruta 36, Lisandro Olmos. San Luis, Mar del Plata y Bahía Blanca. www.simonecamiones.com.ar Ventas camiones arroba simone.com.ar ¿En qué año nace Renault Trax como marca? 1940, 1961, 1978. ¿En qué año nace Renault Trax como marca? 1940, 1961, 1978. En 1978. El Rally Dakar, la competencia todoterreno más difícil del mundo, tuvo en 2012 un indiscutido ganador, el Ibeco Tracker. Esa performance, desarrollada a lo largo de 9.000 kilómetros, sorteando los obstáculos más extremos, se basa en lo que habitualmente desarrolla este camión de la marca italiana en sus tareas cotidianas, sea en carreteras, minas u obras de gran envergadura. Todo un ganador sin dudas por sus características y que desde el último salón de Hannover contemplan su nueva imagen denominada Highland. Con motorización Euro 5 y multitracción de ejes, este Ibeco Tracker se caracteriza por su alto poder motriz. El rango de potencia va desde los 310 Cb hasta los 500 caballos con los motores Cursor 8 y 13 como responsables de dicha performance. El poder de este camión está en su capacidad de empuje, gracias a un torque de 2.300 Nm. Su capacidad de carga va desde los 18 a las 40 toneladas. Semejante fortaleza y rendimiento para tareas pesadas no deja de estar acompañada de un destacado confort. Desde los estribos que facilitan la accesibilidad a la cabina, el asiento neumático y un tablero ergonómico con toda la información a golpe de vista. Un equipamiento muy completo que redunda en una vida a bordo muy cuidada. Compartimientos portaobjetos, cabinas simples, day o dormitorio forman parte del porfolio de modelos de esta gama Tracker que ofrece Ibeco. La eficiencia de este camión se percibe tanto desde el lado de la performance ecológica como en la rentabilidad al disminuir los costos de combustible. Con el sistema de post-tratamiento de gases SCR, Ibeco afirma que este camión consume un 5% menos. También su diseño lo hace muy versátil para cumplir con distintas aplicaciones extremas. Existen arriba de 3.000 configuraciones. Confiabilidad también es otra palabra asociada a los modelos off-road de la marca italiana. Capaz de realizar los primeros servicios de mantenimiento más allá de los primeros 100.000 kilómetros recorridos. Bajo un chasis construido en acero, su respuesta y durabilidad se extiende más allá de lo conocido. La superación de los diferentes terrenos también se da gracias a sus reforzadas suspensiones, incluso neumáticas. Así como en el Dakar se lució imponiéndose a todo lo que se le cruzó por su camino, como dice su eslogan, el nuevo tracker hace que todo sea posible. Auspiciaron este programa. En Iveco desarrollamos mejores productos, ampliamos nuestra red de concesionarios y te ofrecemos el mejor servicio, porque constantemente pensamos en vos. Iveco, por tercer año consecutivo, el camión preferido de los argentinos. Renault Trax, eficiencia, innovación y calidez. Gracias a vos, a vos y a todos los que nos eligieron en 2012 como número uno en satisfacción de clientes. Gracias, porque vos nos pusiste en este lugar. Volvo Trax Ambasis Argentina, número uno en satisfacción de clientes. Auspicia, desde 1901, sinónimo de excelencia. Ruta 3, kilómetro 66, 300, Cañuelas. Teléfono 0054-2226-431820. El Trailer punto com. Gracias por ver el video.